Hey Samario, tómate esta pastilla para la memoria y acompáñame a recordar este momento histórico en Santa Marta. Durante 30 años, la culminación de la avenida El Río entre carreras cuarta y quinta se vio frenada por intereses particulares. Un muro, como el de Berlín, justo aquí dividía dos barrios. Los del lado del río Manzanares se inundaban cuando llovía, mientras que los del otro lado, de familias pudientes y empresarios, no querían perder su comodidad. Pero en septiembre de 2014, todo cambió. Carlos Caicedo, entonces alcalde de Santa Marta, con mona en mano, él mismo decidió derrumbar los 160 metros del desastroso muro. Luego de meses de trabajo a toda máquina, en el 2016, el entonces alcalde, Rafael Martínez, puso en funcionamiento la vía de doble calzada, con separador central, andenes amplios y facilidad para personas con movilidad reducida. Virna Johnson, siendo gerente del CED, lideró la labor social para el reconocimiento justo a las familias que vivían en las 40 viviendas del sector y la adquisición de cinco predios parciales, en el Prado Reservado y en la Clínica Cardiovascular. Y como alcaldesa de Santa Marta, continuó liderando procesos para la recuperación de la ribera del río Manzanares, a través del programa Guardianes del Río, que busca mitigar y prevenir cualquier riesgo en la zona. Paso a paso, los gobiernos del cambio reescriben la historia de Santa Marta, mejorando cada rincón de la ciudad. Un progreso que durante años se fue negado a los habitantes de la ciudad más antigua de América. Gracias por ver el video.